Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Hola, hola, AVEBUS, Valerio Marinetti, nuestro enviado espacial por los museos del Budo, ya está aquí Aquí llegó Valé, 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 Valerio Marinetti, llegó, llegó, comienza la función Valé, Valé, que andro museo Qué gusto tiene AVEBUS, museado No es un WhatsApp, no es un WhatsApp, como Cristian Díaz se demora mucho en volver y sigue haciéndose el enviado de pasear por el mundo Val como les había adelantado hace unas semanas, he decidido tomar el toro por las astas, la sartén por el mango, la bici por el manubrio, el celopling por la punta, el cigarrillo por la colilla Y presentarme como lo que realmente soy, un conductor espacial preparado para catapultar a AVEBUS El programa de los museos de Bahía Blanca, alrededores y el mundo Al sitial que se merece en el éter museístico mundial ¡Carimunyay! Así que para empezar le voy a pedir al operador que me saque esta cortinita monocor de Sun Museum Y arranquemos con la energía que necesitamos para que Vorterix Bahía es fuerte de Dex Museum ¡Ahora sí! ¿Cómo cambia, no? Esto sí que es arrancar un programa, eh, queridos amigos, nos vemos ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! Gracias, 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 gracias por los aplausos espontáneos Es increíble como se agolpó la gente en la puerta de los estudios de Vorterix Bahía Evidentemente los teleoyentes estaban pidiendo un cambio No es que Cristian lo hiciera mal, pero bueno, son ciclos que se cumplen El tata, el patón, el negro Díaz Y acá estoy, ¿qué pasó? ¡Oh, apá! ¿Cómo estás, Cristian? Me sorprendes trabajando, eh Te hacían en Madrid Estuve en Madrid, es cierto que dejé el programa un par de semanas Estuvo muy bien conducido en mi ausencia Muchas cosas en Madrid para contar, pero... No me quiero ir, no me quiero ir Porque lo que no le entendí es por qué le estaba hablando a los oyentes Como si usted estuviera acá, Marinetti, en el estudio O me pareció... Yo, va, yo entendí eso Bueno, nada, nada, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí ¿Podemos saber en qué país está? Porque acá en el estudio no está Tenemos las cámaras para quienes nos venden de Vorterix Bahía.com Y acá usted no aparece, aparece Teo, lo tenemos a Manuel Ahí están Maxi y Jan Usted no está acá, ¿en qué país está? Va, no sé, me fui hace tanto, ¿sigue con las pistas? O ya dejó, ya dejó todo usted, Marinetti No puedo dejar No puedo dejar Más y más pistas seguirán cayendo como una masa sobre la cabeza de nuestros oyentes Para que un día, algún día Adivinen Vos, tontos, no sos Así que quizás puedas ayudar después Ya la agarraste, veo Ya... No, 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 Marinetti Que me pierdo Todavía estoy, llegué hace muy poco Hoy nos estamos yendo Con Teo, que después por ahí le contamos algo Así que no entendí Quizás estoy fuera de práctica Pero no, no, ni siquiera veo las pistas, Marinetti Puede ser Hay que entrenar No, 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 no No es todo salir a callar Pokémon Es una vida En fin Antes que nada les cuento Que estoy en un estado de... De desolación, Marinetti Ya sé ¿Un estado de desesperación? ¿Porque no agarramos sus pistas? No, 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 no Estoy en un estado Porque este país El país The country Podemos decir Se divide en estados No en estados de ánimo Sino en estados Así como nosotros tenemos provincias Ellos tienen estados Más... Salud, Marinetti Salud Gracias, nego Pero eso Eso era otra pista En fin Estoy en Massachusetts Más precisamente En los alrededores de su capital Boston ¿Usted conoce Boston? No, no Yo le miraba mucho En un momento Sin ser fan A los Boston Celtics Allá hace mucho tiempo Cuando estaba Larry Bird Después ni siquiera sé Quien más estuvo En el 2000 Por ahí jugando ahí Pero más que eso De Boston No le tengo Larry MacHale MacHale Bueno Entonces Os daré un merecido Pantaseoso radial Pero antes Antes no vas un poquitito A terapia Si le parece Con esta canción De Infection Groups Therapy Ay, se lo fueste Mazo de Infection Groups Therapy Y seguimos No sé ni dónde estoy En realidad Creo que estábamos Con Marinetti Que copó el programa Bueno, sí, sí A ver, Marinetti Marinetti Ya sabemos Ahí me termino de ubicar Está Massachusetts Que esos son Los alrededores de Boston Y antes que me pida Que se lo pida Porque estoy muy ansioso Se lo pido de una yo Adelante, Marinetti Con ese pantallazo Radial De Boston Boston Es la capital Y ciudad más poblada De la mancomunidad De Massachusetts Y una de las ciudades Más antiguas De los Estados Unidos Al tratarse De la ciudad más poblada De Nueva Inglaterra Boston es considerada El centro económico Y cultural De la región Y es referida En ocasiones Como la capital De Nueva Inglaterra De manera no oficial El Gran Boston Como región A la que se desplazan Multitud de trabajadores Incluye siete condados De Massachusetts Todo el World Island Y partes del Nuevo Hampshire Es la cuna de los demócratas Y la capital De los científicos Y la tecnología Con la Universidad de Harvard Y el MIT Massachusetts Institute of Technology Lo que más asombra A los viajeros Es que Boston Es la ciudad más europeizada De todo Estados Unidos El clima suele variar mucho A lo largo del día Los mejores meses Para viajar a Boston Suelen ser Desde mediados de mayo A mediados de octubre Como hago yo Boston ocupa El primer lugar En el país En puestos de trabajo Por milla cuadrada Por delante de la ciudad De Nueva York Y Washington D.C. La ciudad ha experimentado Un aburguesamiento Y tiene uno de los más altos Costos de vida De los Estados Unidos Y sigue siendo Una de las ciudades Con mejor nivel de vida En el mundo Como dato curioso Cabe decir Que los hoteles Ofrecen habitaciones Para fumadores Y no fumadores Bueno yo En estos momentos Iría a una A una habitación Para no fumadores Como estuve en Madrid En una habitación En el hotel Que nos dieron Del Mediala Prado Que decía Prohibido fumar El cartelito decía Prohibido fumar En la habitación Y estaba Adelante de un cenicero Nunca Nunca no sé Cómo entender Ese doble mensaje Del hotel Pero Esto no es un cenicero Era un operaje A Magritte En cubierta Yo creo que sí Cuando uno participa De esas cosas Siempre están los mensajes Así Los signos Como para que usted Ya se sienta Trabajando en todo momento Incluso en el hotel Exactamente Los dobles Los dobles mensajes Siempre Pero Marinetti Estábamos Esto es un programa De museos Avemuseos Avemus Avemuseos Punto com Es la web Y nuestras redes sociales Ahí nos encuentran Y entonces Marinetti Hablamos de museos Ah Ya están listos Ya están listos Para que le diga El museo Que vamos a hackear Esta noche Le digo Le digo Le digo Pero por supuesto Marinetti Dígalo En qué museo Está hoy Estoy Estoy en el MOBA Es decir En el Museum Of Bad Art Es decir El Museo de Arte Y Malo En Boston Más a sus No Muy Un poco De cumbia En Vorterix Bahía Para mover el cuerpo El esqueleto En homenaje a Bob Dylan Que ganó El Nobel De Tal cual Le saludamos Saludamos A Dylan A A la Por su Nobel Merecidamente Ganamos O no sé Pero está bien Me parece Que está bien Que lo haya ganado Pero a ver Marinetti Cuéntenos un poco De qué se trata Eso del Museo Del Arte Malo Así Mismísimo Como lo oyen Amigos de Avemus Aquí en el estado De Massachusetts En los alrededores De Boston Como ya le dije Hay un museo Que en lugar De obras maestras Se pone Los peores fracasos Artísticos Desde 1994 Aquí se muestran Las creaciones Más desastrosas Realizadas En nombre del arte Todo empezó Cuando uno de los fundadores Encontró la primera pieza Lucy in the field With flowers En un montón de basura En la calle Scott Wilson Vendedor de antigüedades Mostró una pintura Que había recuperado De la basura A algunos amigos Así que sugirió Comenzar una colección Luego Encontraron otras más Y fueron exhibidas En el sótano De un teatro En Terham La colección fue creciendo Creciendo El número de visitantes Se llenó El MOBA Explotó Mientras que todas las ciudades Del mundo Tienen al menos Un museo Dedicado a lo mejor del arte MOBA Es el único museo Dedicado a coleccionar Y exhibir lo peor Allá Tenemos algún museo Que le siga los pasos Con o sin intenciones ¿No? A ver A ver Manuel Manuel quiere hacer un comentario Vamos a ver Pero Acá muchas veces De los museos de arte Me meten La gente dice Que obra de Porquería Que brete Que brete Que brete Pero no lo es Obviamente Es falta de esa mediación Que faltan los museos Para poder acercarnos Claramente todos Al arte contemporáneo Manuel, perdón Decía ¿Qué le querés comentar a Marinetti Del arte? Del arte malo El arte malo es Alguna pintura mala Que alguien hizo O alguien que se llama Equivocó Como con una pintura Que se equivocó Con la pintura Y después la puso Como cuadro Porque así son Las pinturas malas Bueno pues Exactamente Se acerca mucho Se ve que por ahí Conoció Ya el bullo de arte malo Porque El espíritu Tiene que ver con eso No es la intención Voy a hacer algo malo Sino que Le puse lo mejor de mí Más no prosperó Entonces No es tan fácil Viste Digamos Me pongo a pintar Al arte malo Y entra Acá el espíritu Es elegir Otro tipo de obras Nos enfocamos En trabajos realizados Con una intención profesional Pero en los que Durante el proceso De la operación Algo salió Horriblemente mal Asegura Frank Bueno Alguna que otra vez Esta columna Si el museo Aceptara obra radial En streaming Podría presentarse A los comisarios De este museo No es el arte malo Porra Él la toma Pero bueno Las piezas Igual Sería poca entrada De plata Porque las piezas Del museo Son adquiridas En tiendas De segunda mano Rescatadas de la basura Como le decía O donadas por colaboradores No se gasta Más de 20 30 dólares En las obras Digamos Y Pinturas Sobre todo Y unas pocas esculturas La probabilidad De que lleguen A valer algo En el futuro Relativa En general En los museos De arte contemporáneo Compran obra Porque saben Que después Va a valer mucho más O porque realmente La quieren conservar Para generar conversaciones Es justamente El tema Se compra Porque es Para revalorizar Ese artista Hay hoy en día Justamente Todo un tema Por el mercado Que va marcando Esa tendencia De que artista Hay que comprar Que artista Vale cuanto Y que otro Vale tanto Entonces De que artista Van comprando Y si va comprando Determinado museo Entonces el resto Tienen que comprar O galerías En realidad Y bueno Y ahí se va armando Las colecciones Y empezamos a A conservar Para conversar Como decía Usted Valerio Valerio La basura que conseguís Que decías vos Recientemente Es la basura Que sacamos Para que el basurero La retire O es otra Basura Por ejemplo Por ejemplo Es esa misma O por ejemplo Uno está limpiando La casa Y tiene un cuadro Viejo ahí Guardado De quien sabe que Una tía O no O propio Por ahí Uno a uno Lo dejó guardado Escondido Porque no se lo quiere Mostrar a nadie Y lo tira un día Y de pronto pasa Quizá uno de los curadores De este museo Que lo primero que hace Es observar Al recibir la pieza La pobre aplicación De la técnica utilizada ¿No? Elementos muy exagerados Y bueno Buscan a ver Qué mensaje Quería transmitir El artista Y eso le ayuda A decidir Si realmente La obra Merece estar En el MOBA El curador Es guitarrista profesional Y lo nombraron Responsable Por ser el que Más donaciones De cuadros Realizaba Se ve que era Un junta cuadros De por ahí Bueno Tiene tres galerías En Somerville South Wavemouth Y Bookline Todas localidades próximas A Boston Y hay como 500 piezas De colección Bueno Acá les cuento Un poco más Del espíritu Este que les decía Con el gran número De obras que tenemos Buscamos celebrar Los fracasos De los artistas De una manera sana No nos burlamos O ofendemos los trabajos Sino que le damos Un espacio Para que sean expuestos Al público En ciertas ocasiones Algunos de los pintores Les dijeron Che Sacame la pintura de mí Y de ahí Porque miedo A que la carrera Se vea perjudicada Justo con esto Que hablamos De la cotización De un artista Estoy en el MOBA Se me cae todo Todo el mundo Del arte Nos conoce Dice acá El curador Y sabe Quienes somos Incluso nos ven Como algo cool Resume un poco ¿A usted Le ha ocurrido Que un autor Digamos solicite Que quiten la obra En el medio De una exposición Dice esta Bájamela de acá Que no quiero Tardar de este O no sé Algo No El arte En este caso Pero puede ser Un colectivo Uno elige Al lado De quien se va a sentar Incluso a veces Se elige solo Un día podemos hablar De que asientos Se eligen Es un lindo tema Es un lindo tema Al lado mío Casi nunca se sienta nadie Porque ocupo poco más De un asiento A veces A veces Algunos días Algunos jueves Yo me siento Claro Usted puede compartir Todavía Todavía Y Manuel puede compartir Conmigo el asiento Sí Él es más bien Claro De esas piezas Que se exhiben En tres partes Así como Que no me saliera El nombre Usted sabe Trípticos Exactamente Cómo le va Silvio Rodríguez Bueno Como muchos museos Más célebres Y por increíble Que parezca El MOBA También Ha sido víctima De una serie De hurtos A lo largo De su historia Y vengo a hacer Una denuncia Casi En 1996 Una de las obras Clave del centro El IN Fue robada Desde la antigua Sede principal Tras la denuncia A la policía A la publicación De la noticia En los medios locales El museo logró Recaudar 37 dólares Como recompensa Para cualquiera Que llevara Al perder la pintura Es muy bueno Muy bien No fue hasta Diez años después Diez años pasaron Alguien llamó Con la información Y la tengo 5 mil dólares El museo dijo No Que estás loco Rechazó el chantaje Y consiguió un acuerdo Entre las autoridades Y el criminal Si devolvía la obra intacta No sería acusado De ningún delito Al poco tiempo Pum El cuadro Regresó a su sitio ¿Qué tal? Allá Tenemos obras robadas Hemos tenido casos ¿Verdad? Sí Bueno El más resonante Es cuando tuvimos A Claudio Redolfi Que hizo mención En el programa De ese homenaje Que le hicimos Que casualmente Hoy El consejo del liberante El consejo del liberante Le hizo La entrega De una medalla Y un sentido De esa colección De esa colección ¿Cuál ¿Cuál es por ejemplo? Y de... No me acuerdo Lo voy a estudiar Para la próxima Manuel Por favor Yo no me acuerdo Que hurte Y dos por tres De una entidad Museística Bueno Acá Se robaron otra Se robaron otra Y parece que en la escena Del crimen Dejaron una nota Que pedían 10 dólares Para el mundo Ya sabía Ya sabía Que estaban robando El MOBA nuevamente Ignoró la propuesta Finalmente Cuando regresó El ladrón volvió Y dejó 10 dólares De onda Viste Para el museo Así que Los robos llevaron A que el museo Reforzara A su estilo La seguridad ¿Y qué hicieron? Instalar un sistema De cámaras falso Con un letrero Que explicaba Que estaba inservible Así que Bueno Muchas visitas ¿Qué te iba a decir? Acá pueden donar obra Si alguien Por ahí se siente Que puede participar De este museo Debe enviar una fotografía De la pieza Al correo MovaCurator Curator Gmail.com Anotaron Por ahí Ya varios Pueden anotar Anoten Estamos haciendo la lista Y tenemos unos cuantos Ya Seguimos sin dar nombres Pero Yo creo que vamos a tratar De enviar unos cuantos Y van a Unos cuantos van a pasar Sí Che Tengo un montón Otra vez Y veo Estoy mirando la obra Yo no quiero Marinetti ¿Qué nos está pasando? Quiero ser Pero rico Bueno Arrancado está Si yo me digo Por el reloj Voy a seguir Un rato más Por ejemplo Una cosa muy linda Es seis características Que el escritor viajero Cash Peter Identifica en las obras Al buceo La primera Es que Los artistas Estos mobas Serían incapaces De representar Las manos O los pies Claro Y entonces Le ponen lona Manga larga Le ponen zapato Cuando no tendría que ir Ya lo decía El negro Fontana Rosa Lo difícil Es dibujar las manos Y Caloy Y Caloy Ni te cuento Que lo inventó A Clemente Así que Es difícil En segundo lugar Peter Compara a los artistas Rembrandt Y Gtmw Turner Maestros de paisajes Que podría probablemente Pintar con los ojos cerrados Los compara con los artistas Almova Quienes al parecer Pintaron con los ojos cerrados En realidad Si los cielos A menudo son pintados De cualquier color Excepto el azul La flora crea Viste No tiene referencia A cualquier organismo Vegetal existente La fauna Parece pequeña Yo les he ido Compartiendo en Twitter Unos cuadros Encantadores En tercer lugar Los artistas Almova Aplican su propia Perspectiva visual Sistemáticamente Ya sea de un cuadro A otro O dentro de una sola obra La cuarta Observación Que hizo Peter Referencia A la dificultad Que tienen los artistas Para hacer narices Caramba Viste Él escribe Que la nariz La hacen tantas veces Que al final Termina de hacer Una escultura De la nariz Que sobresale De la obra Viste Digamos Como que la obra Queda Interesante La observación Le gustan Los medios mixtos Viste Pum Rellenan con pluma Y brillo Eso ya Delata Una intención Movística Bueno Por último Dice que los artistas Saben Que su trabajo Es malo Pero al parecer Siente que la pieza Puede salvarse Mediante la inclusión De un mono O de un perro En la composición Entonces le clavan Yo creo que Teniendo en cuenta Todo eso Usted podría venir acá A hacer el comisariado De este museo Y ver Y le voy a decir Que volviendo Volviendo a nuestro paradigma Querido De la conversación Es la participación El MOBA Experimentó Con público Para que nombre Las obras ¿No? Ah, está bueno Eso me gusta Y bueno Porque algunas Son tan desconcertantes Que viste No alcanza Con la mera Interpretación artística Entonces hay que interpretarla Y entonces Te invitan acá A la colección De la intérprete invitado Para que puedan incluir Sus pensamientos En obras de arte De peso Un concurso Decide el mejor análisis Y una descripción Se agrega cada dos meses ¿Eh? ¿Qué tal? Es bueno Me gusta Es buena Es buena propuesta Es buena propuesta Pero Nosotros A usted lo tenemos Bastante dibujado En imagen Pero no va No va para el MOBA Seguramente Está bien La nariz está muy bien Las manos En este caso No están No están Zafo Habría que ver con manos Habría que ver con manos Pero no hay un perro No hay mucho brillito No, eso es cierto Yo creo que estamos Ahí Pertenece al Museo de los Humanos Claro Ahí está Pero bueno Igual vamos A ver Marinetti ¿Me permite? La pregunta Yo ya creo que debe estar Intuyendo Que le voy a preguntar A mí ¿Qué me interesa A mí de los museos? Souvenir Souvenir Algo que tenemos Claro Por supuesto Tenemos las postales Las típicas postales Del museo Con las obras Máetras del museo Lucy Que se nombraba recién Pablo Presley Que no sé si me apoya Pero muy bien Después se me paso Peter the Kitty Bueno, en fin Remeritas 100% Cotton Con producciones Del Logito Un librito Del Museum of the Dark Arte demasiado Malo Para ser Ignorado Perdón Marinetti No interrumpa Pero para quienes Nos están viendo Por Vorterix Bahía Estamos pasando Algunas de esas Imágenes Del museo Del MOBA Llegamos Llegamos al MOBA Sí Llegamos al Museum of Art Perdón Continúe Continúe Porque manejamos Nosotros sí Nos manejamos Conceptualmente Con el museo Que abordamos Entonces Hacemos así Como una Sinclonización Mala En el sentido De que yo termino Y empieza Igual está bien Porque no así Esta tienda de souvenirs Que yo me la imaginaba Que debieran existir Souvenirs malos Lo voy a marcar Como un menos Y bueno Tendríamos que pensar Hacer alguna sugerencia Desde Avemus De esos souvenirs Que estén mal Mal confeccionados Un llavero Que se abre Y se caiga la llave Por ejemplo Siempre Porque es eso Es el error Algo que no sirve Con el arte feo Yo lo juego Y no me daña No, yo no sé No sé Discutamos Bueno, dale O un llavero Que si lo pones En alguna parte Se te cae Claro Bueno O un llavero Le estarían robando La idea en cámara Bueno, queridos amigos De Avemus Me llegó la hora Lo malo Si breve Una vez malo Espero hayan disfrutado Del museo Bad art Tanto como yo Repleto de arte Demasiado malo Como para ser ignorado Espero Que nos volvamos a encontrar Pronto aquí Y nos vemos Para seguir Hackeando museos Por todo el mundo Porque bueno Dicen que el cielo Es el límite Y para mí Que es verdad Pero amigo mío No has visto nada Espera que me ponga en marcha Porque soy malo Soy malo Porque Andar Andar